Bienvenidos a EarthNows. El coronavirus SARS-CoV-2 es un virus que apareció en China, después se extendió a todos los continentes del mundo, provocando una pandemia. Para que no te quedes con la duda, una pandemia es una enfermedad que se extiende a muchos países y ataca a las personas de una localidad o región. Este nuevo virus provoca la enfermedad conocida con el nombre de COVID-19. Normalmente, las personas con COVID-19 tienen los siguientes signos y síntomas. Tos y o fiebre y o dolor de cabeza. Y se acompaña de al menos uno de los siguientes. Dolor o ardor de garganta, ojos rojos, dolores en los músculos o articulaciones, es decir, un malestar general. Los casos más graves tienen dificultades para respirar o falta de aire en sus pulmones. Tenemos que recordar que este virus puede afectar a todas las personas, pero corren más riesgo las personas mayores, embarazadas o las personas con alguna enfermedad, previa como cáncer, diabetes o hipertensión. Es importante considerar que si tenemos síntomas que dije antes, no necesariamente tienes COVID-19, podría ser solo gripa. Aún así, puedes llamar a los teléfonos 800-0044-800 o al 55-56-58-1111 si te encuentras viviendo en México. Si vives en otro país, consúltalo en las páginas de tus autoridades sanitarias correspondientes. Lo importante es mantenerte informado y que te brinden información sobre qué puedes hacer. Hay cosas que puedes hacer para evitar el contagio del COVID-19. Por ejemplo, lavar las manos con jabón durante al menos 20 segundos. No tocar tus ojos, nariz o boca si tus manos no están limpias. También, cuando tosas o estornudes, tapa la nariz y la boca con el brazo o un pañuelo desechable, que deberá ser inmediatamente colocado en la basura, en una bolsa de plástico. Por último, mantener una sana distancia con las demás personas, de al menos 1.5 metros. Si te cuidas y te quedas en casa, podrás cuidar de los demás. No olvides seguir las recomendaciones y mantenerte informado. ¿Te gustó el video? Déjalo en los comentarios. Si tienes algún tema del que te gustaría saber, escríbelo y haremos lo posible por ponerlo en otro video. Síguenos en nuestras redes sociales que se encuentran abajo en la descripción. Suscríbete y activa la campanita. ¡Nos vemos!